Hola, ¿qué tal? Yo soy Jessica Licea y a continuación les tengo una entrevista con un gran jugador del equipo Reboceos de la Piedad. Él es Freddy Elias Gondola Smith. Es un joven panameño que ha estado militando en este equipo durante ya aproximadamente dos torneos. Esperemos que nos cuente un poco de su experiencia tanto en México como en Panamá. Vamos a leer un par de preguntas. Principalmente, ¿cuál es tu ciudad natal? En Panamá, en la ciudad de Panamá. Nací, crecí en un barrio muy humilde donde había muchas circunstancias. Yo podía elegir entre la droga o el fútbol y yo siempre quise ser lo que soy ahora, futbolista. Nunca me inclino a la droga. Hubo, 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 hubo personas como mi mamá, mi mamá, mi, mi madrina. Tengo dos madrinas, de hecho. Hubo, hubo personas que siempre me orientaron al bien. Yo nunca coí droga, fumé, tomé, nada de eso. Siempre me inclina a lo que siempre quise que era el fútbol. Y le doy gracias a Dios y a mi mamá y a mi madrina, también a mis hermanos y amigos que alguna vez también tuvieron y me dieron el visto bueno. Que siguiera esta profesión, le agradezco también a ellos, como a mis madrinas, que la llevo en mi corazón siempre. ¿Cuál es el nombre tanto de tu mamá como de tus madrinas? Mi mamá se llama Sunil Kayanet Smith, mi madrina se llama Melissa Graciela y tengo una que se llama Mayrukel. ¿Cómo fue el impulso que ellas te dieron? Pues tenía que traer buenas notas, ¿no? En el colegio para poder darme lo que yo siempre quería. Me gusta mucho el videojuego a mí. Si yo quería el Playstation cuando existía, existía el 2, yo tenía que sacar buenas notas para poder ganármelo. A veces no, la verdad no sacaba buenas notas y tenía que aguantarme, pero siempre di lo mejor de mí para poder que me lo diera. Mi mamá me ayudaba con por lo menos un dólar para ir a los entrenamientos. Si no tenía, no sé qué hacía y me lo conseguía y iba tranquilamente a mi entrenamiento. Hubieron también personas en el barrio que trabajaban en, ¿cómo le puedo decir? Digamos que ilegalmente, algo. Que yo les pedía el apoyo a ellos y ellos la verdad me ayudaban. Hasta el sol de hoy lo tengo en el corazón todavía y siempre lo tendré, ¿no? También hubo una persona que también me motivó a mí mucho, que yo lo tengo en la gloria, Adiel Sánchez, que siempre me motivaba en todo. Para todo tenía un mensaje, para todo me tenía un mensaje. Porque hay personas en el barrio, en todos los barrios que si tú vas bien en el camino, no te quieren dejar triunfar. Siempre te ponen un obstáculo a esa persona. Yo le agradezco a Dios que esa no fue una persona así. A pesar de lo que era. Porque no era un chico, un joven de problemas. Pero como en Panamá se vive, si tú vives en una calle, tú no puedes pasar a la otra calle. Ah, ya, ya, ya. Como son barrios, se puede decir. Sí, barrios. Él siempre me impulsó. De por sí que, bueno, yo estaba pequeño, yo le recogía pelota a él. Como todos los niños, pues, que vienen a un estadio y recogía pelota. Y yo era uno de esos chicos. Y él siempre me impulsó, me motivaba. Me motivaba y gracias a Dios me salió una oportunidad en Costa Rica. Y yo le comenté a él y él se alegró. Que Dios lo tenga en la gloria y siempre yo lo llevo en mi corazón a esa persona. ¿Cómo fue que él te dijo así como que te impulsó? O sea, ¿qué palabras te dijo más o menos cuando tú le dijiste que te ibas a esa oportunidad? Pues yo me acuerdo que yo le comenté tan bueno, como dicen aquí en El Barril, pero en Fútbol 7. Yo le comenté que yo le dije viejo, porque en Panamá se dice viejo a la persona. Como un amigo. Sí, respeto, con mucho respeto. Yo le dije viejo, me salió una oportunidad así, así, así. Y él, de hecho, me apartó, me dice, ven, vamos a hablar acá. Nos sentamos, en una banquita. Nos sentamos y él me empezó a hablar, me explicó que si yo estaba seguro de lo que estaba haciendo, que ya iba a jugar primera división. Bueno, no, la verdad no sé si iba a tocarla o jugar. Ajá. Porque no era difícil, pero yo preferí venirme a Costa Rica para lograr uno de mis sueños. Y él me dijo que sí, que está bien, que él me lo tomara a él en cuenta, que él siempre iba a estar en la buena y en la mala conmigo. Y gracias a Dios. Yo tuve unas vacaciones, fui a Panamá, le llevé camisa, siempre porque soy agradecido. Le llevaba camisa, licra, de entrenamiento, todo. De hecho, le tocaba más a él que a mi hermano, imagínese. Y yo le llevé camisa, como tres días después, a él le tocó perder la vida, ¿no? Lo asesinaron y fue un golpe duro para mí, la verdad. Ciertas personas saben esto, la amistad mía con él, porque él, digamos, yo tenía 17 años, él tenía 27, me llevaba 10 años. Ajá, sí, sí. Pero uno sí tiene conciencia y sabe. Y valora las cosas. Yo siempre lo escuché a él, siempre. De hecho, como cualquier persona le ha faltado el respeto a su mamá. Él siempre que veía que le faltaba el respeto a mi mamá, me hablaba. ¿Te agarjalón de oreja? Siempre me hablaba esa persona, que no, yo, que... De hecho, él cortaba el pelo. Ajá. Y a mí me lo cortaba gratis. Y yo siempre estuve agradecido con él y gracias a Dios. Entonces, yo lo tengo en el corazón y en mi memoria siempre. ¿Cuándo saliste a Costa Rica, fue la primera ocasión que saliste de tu casa o ya habías salido alguna otra vez? Fue la primera vez, sí, fue la primera vez a jugar en el extranjero, pero así temporal. No que iba, iba una semana con un equipo de Panamá y regresaba. Entonces, allá fui, me contrataron. Luego, luego que me contrataron, yo tuve que volver a Panamá a buscar mi país salvo, para poder jugar. No me lo querían dar, tuve muchos problemas para que me lo dieran. Hablé con mi hermano y mi hermano también me ayudó a conseguirlo. Y gracias a Dios se dio la oportunidad. Muy bien. ¿Cómo fue que iniciaste en el medio del fútbol? O sea, ¿quién te impulsó o quién te motivó? ¿O en qué equipo iniciaste? Yo inicié en el equipo, no era un equipo, era como una academia, era portero, empecé como portero. Un señor que también estoy muy agradecido con él, que el señor Méndez, que iba con un pito a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, así, pipipipipipitando a todos los niños del barrio. Y todos salíamos así, amén, y nos íbamos a un estadio, ahora un estadio, antes era un campo así normal, y entrenábamos ahí con él. Y siempre esperábamos un, que se dice, mundial del barrio, que van cada equipo de cada barrio, como si no la copa presidencial, copa sí. Y siempre la ganábamos con ese señor, yo era portero. Y ese señor, ese señor tuvo a muchos jugadores que hoy en día están afuera de Panamá, que yo también, yo te he agradecido con esa persona, porque si esa persona no llegara, no sé qué fuera, ¿entiendes? No sé qué fuera de mi vida, no sé, y esa persona llegó, siento yo que llegó a mi vida a dar un cambio también radical. Estaba chiquito, no tenía conocimiento, solo, no sé, ¿a qué era lo bueno, lo malo, lo feo? La noción de las cosas. Exactamente, pero esa persona siempre estuvo ahí, el borde de todo lo que pasaba. ¿Cómo es el filo? Sí, el filo, y yo estoy muy agresivo con esa persona. ¿Algún ejemplo a seguir, o ídolo que tengas? Mi ídolo, de plano local o internacional. O sea, a nivel general, o sea, puede ser de cualquier parte. Como portero, como portero, tenía un ídolo que era Iker Casillas, siempre era mi ídolo. Luego que pasé a ser extremo, volante por fuera, siempre me fui en Robiño por la gambeta que hace, siempre me fui en él y siempre ha sido, ha sido mi ídolo. ¿Alguna cosa que te disguste? Una cosa que me disguste, que vea que traten mal a otra persona, el menoprecio. La discriminación. Exactamente. El menoprecio a mí me, no me gusta. Te pudre. Exactamente. Si yo veo una persona que está menopreciando, no me gusta. No es mi problema, pero sí me meto, porque no me gusta el menoprecio. No. Porque, pues igual, te pones en cierta forma el zapato de la otra persona y dices, pues no está padre, o sea, que te estén haciendo ese tipo de cosas. O sea, digamos que abusan, porque ven que usted es buena persona, abusan de tu nobleza. Dicen, no, que él es muy humilde, que el otro, el otro. Sí, exactamente. Hay personas que dicen que son humildes, solo de la boca para afuera. Ajá. Y de la forma que se, y la humildad no va en eso. No, no, no. Va en el corazón la humildad. Sí. Y eso es lo que a mí me, no me gusta. De hecho, por lo general, las personas que son humildes, no, o sea, no tienen que estarlo recalcando. Por ejemplo, ay, yo soy humilde, ajá. De la persona humilde, ciertas personas la ven, quién es humilde, quién es humilde, la forma. En los actos. Exactamente, que te expresa y cómo eres. Y, bueno, sí. La humildad es la clave de todo. Sí. La verdad, la humildad es la clave de todo. Y la constante. Exactamente. A ver, ¿alguna comida que te guste y otra que te guste? Igual pueden ser varias. En Panamá, lo que yo, siempre que voy a Panamá, le digo a mi mamá, le mando mensaje que que voy a Panamá, me hace mi comida porque ya sabe, obviamente, mi mamá. Ajá. Que es rabito, que es puerco, pues, pero en Panamá se le dice rabito con poroto, arroz, una buena coca cola con bastante hielo. Ajá. Esa, esa comida que es rico, con ensalada. Y aquí en México me gusta mucho la enchilada, me gusta mucho el humilde, el huevo ese. Ajá. También me gustan las quesadillas de pastor o la gringa, muchas cosas me gustan. Para salir al campo, ¿tienes algún ritual? Dios. Solo. Dios y mi familia. Tengo una hermanita que está enferma que, a pesar que nunca se lo digo a mi mamá, porque no tengo por qué decirlo, solo se refleja en mí. Ajá. Yo siempre pienso, ella tiene una enfermedad, yo siempre pienso en ella, en mi hermanita. Para, tiene una enfermedad muy, muy grave que, que es sobre el sol también. Le pega el sol y se empieza a marcar. Se enroncha. Ajá. Y yo siempre pienso en ella, pienso en mi hermanita, pienso más que todo en Dios, que le doy la gracia por, por tenerme donde me tiene siempre. Y en mi mamá, en mi madre, en mis hermanos, en mi familia, la verdad. Pienso en mi familia en general, en mi casa, en mi hogar. Para darle una buena vida a mi mamá, como siempre lo he querido, por lo que viví. Y más que nadie sabe lo que yo viví, solo, solo Dios. Solo Dios. Y mis amigos que, que, que saben lo que nos costó para llegar donde, donde están cada uno de ellos, que yo también me alegro por ellos. Pero siempre pienso en Dios, la verdad. ¿Qué significa para ti el, encomendarte a Dios? Todo, porque para mí significa encomendarme a Dios todo, porque si yo no le pido a Dios quien me va, hay personas que no creen en Dios. Ajá. Porque dicen que, que el mundo se hizo por hacer, no. Si uno lee la Biblia, uno reflexiona, ¿quién es Dios la verdad? Y para mí Dios significa la verdad, todo, porque Él es todo. Porque por Él caminamos, respiramos. Y es de la naturaleza. Exactamente. ¿Quién más no va a creer en Él? Que si Él es, Él es el mejor de todos, la verdad, Dios. Dios es el, la persona que, porque no es una persona, es una persona y en lo espiritual se mueve en cada uno de nosotros. Él te manda a hacer el bien, no el mal. ¿Quién va a querer hacer el mal? Nadie. Pues no. Pero hay personas que hacen el mal para poder comer, para poder... Sí. Hay personas que hacen el bien también para poder comer, pero hay personas que no creen en Él. Que no tienen como Dios. Y que no tienen, y yo no entiendo la persona que no creen en Dios, si Dios es amor. Eso sí, muy cierto. Nadie, no entiendo la persona que no, y yo no, yo no me meto en la vida de ellos. Pero, porque como son, hay ciertos que son católicos, yo soy cristiano, yo por lo menos en mi iglesia no le rezamos a los, a ningún santo. Ajá. Pues, y hay personas que no creen en Dios. Sí, o sea, por ejemplo, pues hay muchas personas que igual se enfocan, muchos a lo mejor si no creen en Dios, igual creen en la ciencia o así, pero no tienen como alguna creencia definida, o bueno, igual sí la tienen, pero pues a su modo se puede decir. Sí. ¿Cuándo fue que se te viene la oportunidad de venirte para acá, para México? A mí me comentaron, jugaba en Costa Rica, en Belén, con los Davidnos, que eran los dueños, y el señor Toño. Llegaron ellos y me hicieron esta propuesta aquí, de venir aquí a los reboceros. La verdad no sabía nada, no sabía nada, no tenía noción de quién era, sí, exactamente. Yo tenía el entrenador que se llamaba Fernando Palomeque, y yo le hice la pregunta de cómo era aquí, y él me dio la oportunidad de debutar en primera allá también, y me dio que era un pueblito ahí muy humilde, todo eso, así, etcétera, y yo acepté la verdad, porque quien no quisiera venir a México, acepté venir aquí, y aquí me mantuve. ¿Cómo te has sentido con el codijo que te ha dado la gente? Porque a lo que hemos visto, te han recibido con los brazos abiertos, y la verdad te quieren mucho la gente. Impresionante, la gente aquí, muy impresionante. Nunca me imaginé que a mi corta edad, pues, me recibieran así, nunca me imaginé, siempre lo he dicho, nunca me imaginé la afición, la gana que tienen cada una de esas personas que vienen aquí, que gritan todo el partido, y yo nunca me imaginé que me abrazaran, bueno, que me cargaran en hombros, me abrazaran el día de las 10, nunca me imaginé, pero para eso uno trabaja, y para eso uno se sigue cada día. Sí, la verdad sí, hemos notado que has sido uno de los jugadores que se puede decir como que más queridos, porque ese día, entre todos, por ejemplo, se fueron, se inclinaron hacia ti, o sea, te cargaron las tifas, y como me imagino que sentiste emoción, no sé, no sé qué sentiste, cuéntanos. Orgullo, muy orgulloso conmigo mismo, porque, como le digo, nunca me imaginé, la verdad nunca me imaginé que me, que tú, porque estaba muy lleno el estadio, bien, completo, lleno completo, y metieron cierta persona, a pesar de que perdimos, nos aplaudieron, porque todo nuestro compañero, todos mis compañeros, se vieron como guerreros, exactamente, dimos hasta lo último, y al fin y al cabo, la pelota no quiso, no quiso entrar, ok, ok, ¿tienes alguna manía cuando estás nervioso? Dicen que, porque me como las, las uñas, ni tengo, por eso, de hecho, por eso uno tiene, porque se lo pasa nervioso, dice, no, pero pienso yo que es, como, un, ya, un, en mí, un tic, yo siempre ando así, siempre ando así, me ando mordiendo, así, con costumbre, ya, ajá, es que, el nervio, el nervio uno mismo se lo crea, ajá, y el inconsciente, si, tu inconsciente no te da a trabajar, y el consciente dice que sí, el inconsciente que no, el consciente, ay, que, es chupo en los cables, que se puede hacer, pero pienso yo, pienso yo, que el inconsciente, si no te da a trabajar, pierde todo, te bloquea, te bloquea, como me bloqueé en la última parte, te choqueaste, dice, ahí agarró a todos parejos, ¿qué crees que, bueno, cuál es la fórmula o método, no sé cómo le puedas llamar, para vencer el miedo? para vencer el miedo, o el nerviosismo, sonreírnos, yo siempre ando sonriendo, y más que todo concentración, porque si uno se concentra en lo que quiere, siempre va a lograr, como un ejemplo claro, que también, un ejemplo a seguir, Cristiano Ronaldo, él se concentra y siempre gana lo que quiere, como Messi, Neymar, todos los lugares del primer mundo, tienen el talento, pero se concentran también, no lo desperdician el talento. Sí, porque, por ejemplo, pueden tener todo el talento del mundo, pero si son indisciplinados, si no se concentran, si ponen en prioridad otras cosas que, por ejemplo, no sé, alguna fiesta, o X, o Y, cosas, pero igual también, pues todo el talento del mundo no les va a servir de nada si no lo ponen en práctica. ¿Un momento que te haya marcado como persona? ¿Un momento que me haya marcado como persona? No sé, un momento que me haya marcado como persona. ¿Algún, este, por ejemplo, algún fallecimiento, algún trofeo que te hayan dado? ¿Algo que has ganado? Es que, algún momento, sí, tengo muchos, de hecho lo estaba pensando. El momento que más me ha marcado a mí como persona fue la vez que mi mamá peleó con mi papá. Que cuando uno pelea, uno no piensa. No, 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 se calienta la cabeza. Más que todo, uno previene las cosas. Yo, la verdad, yo no pensé que yo le iba a pegar a mi papá. Y yo dije, ya cuando recapacité, yo dije, uy. Un impulso, ¿cómo quien dice? Sí, yo dije, uy. En modo de defensa. Exactamente. Si yo le hubiera pegado a mi papá, no. Que me hubiera caído la mano, ¿no crees? Sí, la quería decir. Uno de los mandamientos dice que honrar a su padre y a su madre sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y yo pienso que ese fue el momento que se me ha marcado. Sí, que de hecho venía con Edson y Antonio Hernández y con Toñito y estábamos hablando porque son mi compañero de cuarto y siempre estoy con ellos para arriba y para abajo. Y yo le venía contando eso, de hecho, antier, y le dije lo mismo, que ese fue el momento que, ay, más, que le iba a pegar a mi... La dieta y reflexión por a la vez. A mi vieillito. ¿Qué dijiste? Chin, se me va a secar la mano ahorita, te va a caer. Me caí a la mano. Sí, ves que sí, el momento igual te da coraje, pero luego de a veces como que agarras la onda y luego dices, ¡Ah, no, perdón! Así como que no. Y reflexionas también a la vez, decir, o sea, como no volver como a caer en esa situación. Ajá, sí. ¿En qué equipo puede ser, ya sea de cualquier parte del mundo, te gustaría jugar? El Real Madrid. Es el mejor equipo del mundo. Quisiera jugar ahí, cualquier jugador, en el Real Madrid o en el Barcelona, pero yo soy madrileño. Me gusta, me gusta ser un madridista, exactamente. Es el equipo más ganador del mundo. Y me gusta mucho, me llama mucho la atención ese equipo. Me gustaría jugar ahí. Y del campo, del campo, o sea, de cancha, de estadio, ¿dónde te gustaría jugar? Santiago Bernabéu. Ahí dice, ¡Oh, Dios! Dice, ¡Oh, Dios! Noches mágicas. Ahí se han vivido noches mágicas. Es el coliseo más hermoso que hay. No. Y aparte juegan los grandes, dice. Exactamente. Van los mejores. Si estoy ahí, porque hoy es uno de los mejores. Y para allá voy. Poquito a poquito, pero ahí va. Pero ahí voy. Ahí voy, poco a poco, luchando día a día. Y a qué jugador de cualquier parte del mundo igual te gustaría tener un enfrentamiento con él? En este tiempo, pero en defensa o cualquier jugador. Cualquiera, cualquiera. Ajá, que estuviera, como aquí dice, en el 11 a 11 y... Me gustaría preguntarme a Daniel Alves, porque es el mejor lateral del mundo. Me gustaría enfrentarme a Marcelo también. A Sergio Ramos. Esos son los tres que siempre me ha gustado para ver de qué estoy hecho yo. Porque... Para probar mis suertes. Sí, esos son los mejores de defensa del mundo. ¿Cuándo fue que empezaste? O sea, ¿en qué equipos, tanto de Liga Profesional como Amateur, has estado? Este, empecé en el Chorrillo, sus 11, luego pasé a la Sub-13, la Sub-15, y ya de la Sub-15 a la Sub-17, pero nunca jugué en Sub-17 en ese equipo. El equipo de mis amores es el Chorrillo, porque es de mi barrio. Ajá. Y... De ahí, pasó un equipo llamado... Bueno, una academia, Bagoso. Ajá. Que, de hecho, es... Son dueños Felipe Baloy, Gavilán Gómez y Juan Ramón Solí. Este... Ellos tuvieron una gira a Costa Rica, y ahí fue donde me vieron los equipos. Me dieron uno de los mejores jugadores del equipo, y de ahí me vieron la persona de allá de Costa Rica, y ahí quedé. Te ficharon. Te ficharon. Tenía 17 años en ese momento, y no podía salir porque era menor. Ah, ya, ya, ya. Tuve que operar un año, en 2018, y ahí me fui. Ahí de poquito a poquito. Poquito a poquito me fui. ¿Cómo te visualizas en 10 años? ¿Cómo me visualizo en 10 años? Mundial. Una selección de Panamá. Muchos títulos, como tanto en plano local que en Panamá, internacional, y abrazado con mi familia, con toda mi familia junto. Ok. Eh, ¿algún ídolo panameño que tengas? Un ídolo panameño... Muchos tienen de ídolo a Romel Fernández, al Daily, al Romel Fernández yo no lo vi jugando, pues, eh, pero al que siempre vi que da todo por el todo, Rolando Blackburn, uno de mis ídolos, Alberto Quintero, que también es el Chorrillo, son mis ídolos, esos dos. ¿Conoces a Roberto Núrce? Sí, sí conozco a Núrce. ¿Qué opinas de su forma de juego? Sí, que pienso yo que es un buen jugador. Eh, va muy bien por arriba, es buen pigot, y pienso yo que es un buen jugador. Ok. ¿Algún, cómo se puede decir, algo que te atemorice? ¿Que me atemorice? No ver a mi mamá. No. Eso, temor de todo. Siempre, siempre. De todo, que mi mamá sea eterna. Sí. Que sea eterna mi viejita. Bueno, yo creo que, yo también quisiera eso, la verdad, que mi mamá fuera eterna siempre, siempre. Es lo único que me atemoriza porque yo no le tengo miedo a nada. ¿Nada, nada? No, nada, no le tengo miedo, ni, de hecho, ni a la muerte yo le tengo miedo porque al fin y al cabo, sí, como, como, como nacemos. Es lo único seguro que tenemos en la vida. Es lo único seguro que tenemos en la vida. Exactamente. Lo único seguro es la muerte. Sí, es de hecho. Pero, que mi viejita sea eterna y mi familia. Sí. A pesar que, eso no va a pasar, pero. Ajá. Es lo único que, pero que te la conserve los más años que se pueda. Exactamente. No pido más. 626 años que tengo y yo. Unos 300 y se puede también. Exactamente. Sí. Sí, ya sé. De hecho, sí, yo cuando estaba chiquita, justamente, era lo que pedía, por ejemplo, que mis abuelos, que mis hermanos, que, o sea, mi gente quería, mis padres, que duraran 300 años. Por desgracia, pues, algunos ya se han ido, pero, pues, ahí espero que algún día se cumpla mi, 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 con mi petición, se puede decir, y que ahí andemos a los 300 años. ¿Qué significa el fútbol para ti? Mi todo, mi vida. Mi vida porque él es lo que me ha dado ropa, de comer, de darle comer a mi familia, de darle comer a... A ciertas personas que no conozco, porque no soy ni millonario, no tengo nada, la verdad, pero cuando puedo ayudar, ayudo. Cuando no se puede, no se puede, pero para mí esto significa todo, porque esto talea de la violencia, talea del mal, de la droga. Y pienso que para, pienso que para muchos, no para mí, significa todo. Cualquier jugador que usted entreviste y le pregunte esto, le va a decir lo mismo, porque el fútbol es algo que, que uno no se imagina dónde uno va a llegar. Uno no se imagina dónde uno va a llegar, pero para mí significa todo el fútbol, la verdad. Sí, porque aparte te hace conocer tanto muchas personas, muchos lugares y tienes, obtienes experiencias que te, igual te pueden marcar o igual puedes aprender. ¿Qué fue lo que sentiste la primera vez que saliste de tu casa? Este, dejar a mi familia fue algo que, que marcó mi vida, la verdad, pero, pero como le comentaba antes, la persona que, que falleció, siempre me dijo que, dejar atrás, todo lo que viví. Y ahora viviera el presente. Cuando yo salí, la primera semana me quería regresar, la verdad, por, por, de Costa Rica, por, porque era la primera vez que salí de mi país y solo. Sí, sí, sí. Era la primera vez. Era muy brusco el cambio. Exactamente. Y el cambio de clima también, ya hacía frío, en Panamá hace mucha calor. Y yo sentí, no sentí miedo, sino que me, depresión. Ajá, sí. Como mamiti, como se dice. Y eso fue lo único que sentí, pero luego hablé con mi mamá, hablé con mis hermanos y me dieron que estaban bien, todo bien, que yo me esforzara y la verdad me esforcé. Sí, gracias a Dios, ahora estoy en México. Ya casi, ya son cuatro, cuatro años fuera de mi país. ¿Y cómo te has sentido? De, a veces uno se siente que extraña tu, tu casa, tu barrio, porque solo vas, cada cinco meses, cada, y te dan de vacaciones dos semanas, no hay nada. Y cuando voy, trato de disfrutarlo al máximo con mi, con mi novia, con mi mamá, con mi madrina, o mi familia, porque mi novia también es parte de mi familia. Y trato de disfrutarlo, yo al máximo voy a todos lados cuando yo voy a Panamá. Y trato de disfrutarlo. Al máximo. Al máximo. Sí, porque son pocos días, entonces, pues, imagínate, si estás nomás así como que tirada de la cama, bien, no haciendo nada, pues igual, pues no disfrutas a tu familia. Exactamente, por eso, cada vez que voy, me voy con mi familia, apenas llego, voy a cenarla, yo lo invito a cenarla a todos, y la pasamos bien. Y con mis amigos también me la paso muy bien, porque también, en parte, cuando uno extraña a su familia, también extraña a sus amigos. Sí, a su gente, como quieras. Tengo yo muchos amigos en Panamá, en mi barrio, que también, de hecho, me hablan todos los días, y uno siente como que, ah, sí, 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 sí. Exactamente, y yo no me agüito y sigo adelante. Como, más bien, al contrario, te motivan para seguir, porque es como, te impulsan y, para sus palabras de aliento, se puede decir, y, así como que, échale con todo, porque, pues, creo que es parte del sacrificio que se tiene que hacer. Y, ¿cuál es uno de los sacrificios que más te ha marcado o que has tenido que hacer para llegar hasta donde estás? Irme, irme caminando hasta el entrenamiento, a mi abogada en Panamá con mis amigos, de hecho, uno juega en Estados Unidos, en la MLS, Cristian Martínez, y nosotros hicimos muchas cosas para poder llegar a un entrenamiento. No ganábamos nada, no ganábamos mucho, pero lo que ganábamos, tratábamos de ahorrar, pero a veces no nos alcanzaba. Pues no. Y, eso fue uno de los sacrificios más que yo he hecho con lo de Carlos Lazo también, que es uno de mis amigos, yo, yo, yo cuidaba carro, lavaba carro, también pedía dinero para poder ir a entrenar. Mi mamá siempre me regañaba por eso, pero yo, yo siempre me motive a lo que quería, como les decía antes, nunca me, exactamente, nunca me, me descarrilé, como se dice. Yo prefería cuidar carro, iba, me iba a la playa, porque donde vivo yo, en el Chorrillo, hay una playa al lado, y ayudaba a los barcos, a los botes, a sacar pescado, y a cargar canasta. Y si me ganaba mi, mi realito ahí. Y tú, bueno, pues ya, es que pues es una ayuda de todas formas. Exactamente, algo es algo, y siempre, no, no, no digo que soy santo, porque todo hemos hecho el mal. Sí, sí. Pero siempre quise yo hacer el bien, nunca me, me quise desviar. Tratando de ayudar pues a la gente. Exactamente, gracias a Dios. ¿Has tenido algún entrenador que te haya marcado, tanto personal como profesionalmente? Un entrenador. ¿Y cómo se llama? En Panamá, el que me puso a jugar profesional, fue el señor Mau. Luis Mau me puso a debutar profesional. Y si no fuera por esa persona que me puso a debutar profesionalmente, también, no sé, porque cada quien tiene un destino diferente. No sé qué fuera mi destino. Él me puso a debutar, jugué cuatro torneos como profesional en Panamá, se llama Reserva, pero no es profesional, es semi-profesional. Jugué cuatro torneos, pasaba a Costa Rica, jugaba una sub-20 también, y me mantenía con primera y jugaba con el alto rendimiento. También en Costa Rica hubo una persona que también me impulsó mucho, que también me, que es uruguayo, Martín Arriola. También él me ayudó mucho, en tanto mi forma de juego y mi mentalidad. Define a Freddy Góndola en cinco palabras. Buena persona, con mucho amor, amistad. Personalidad y creyente a Dios. Ok. Si pudieras decirle algo a Freddy Góndola, de tu pasado, como quien dice, ¿qué le dirías en estos momentos? En Panamá usamos una frase muy seguida, que es pasado, pisado. Yo siento que si yo pienso en lo que yo viví, yo voy a seguir triunfando porque me quiero superar más para no vivir eso. Pero si uno piensa en eso, es como si uno está mirando atrás, retrocediendo. Y yo siempre pienso en mirar en adelante. Pero si yo mirara atrás, yo estuviera en Panamá ahorita mismo. ¿Entiendes? Yo siempre miré hacia adelante y de Costa Rica salto aquí. Sí, porque se me dio el miedo y ya digo, no, no voy, me regreso, ya no voy. Y de aquí, quiero saltar a Europa. Ok, muy bien, muy bien. O si me quedo aquí, quiero estar en el mejor equipo de México. ¿Cuál crees que es el mejor equipo de México o en cuál te gustaría estar? El América. Es el mejor. Trim, trim, trim. Es el mejor equipo. De México es el mejor equipo, me gusta mucho. Y todos los que estamos aquí en La Piedad, vamos a hacer este equipo mejor que los demás. ¿Cómo se visualizan en este torneo igual que aquí con el equipo de reboceros de La Piedad? ¿Campeones? ¿Ascenso? Vamos para el ascenso. Me visualizo el equipo así. Campeones por la alegría y la capacidad que tienen cada uno de mis compañeros. Siento yo que el torneo pasado la dejamos ir también. Pero este torneo, vamos con todo. Sí, creo que después de lo acontecido en Morelos, creo que Dios les dio una nueva oportunidad. Y que gracias a Dios están aquí de nuevo. Me da gusto que estén y tener la oportunidad de estar entrevistando aquí a Freddy Góndola. Me da muchísimo gusto. Te juro que me puse como, no sé, toda estresada de no saber qué estaba pasando con ustedes. Entonces, es un momento que a algunos a lo mejor se los dije, a lo mejor a algunos otros no. Pero me da gusto que estén todos bien. El día que los vi de nuevo en la cancha fue casi como un momento demasiado emotivo para mí. Regresaron y fue así como, wow, así como que, no sé, como ángeles, santos, no sé qué eran. Pero yo como que, antes que ser jugadores, son personas y sobre todo son mis amigos y se han ganado mi cariño. Así es. Siento yo que Dios nos dio una nueva oportunidad de vida, ¿no? Y eso se refleja en cada uno de nosotros porque hay que vivir la vida al máximo cada minuto porque no sabe cuándo uno se va, cuándo se te acaba la vida, la verdad. Eso fue una experiencia que nadie se va a olvidar. No, no, no. Nadie se va a olvidar de eso porque estuvimos al borde de la muerte. Y para cada uno de nosotros siento que ha sido un cambio radical, ¿no? Sí. Porque nosotros tuvimos tres partidos sin jugar, no me equivoco, o dos. Jugamos el partido contra Pachuca y pareciera como que la habíamos jugado. Sí. Toda esa semana parada. Sí. Y empezamos perdiendo y le dimos la vuelta al marcador. ¿Qué mensaje que le quieras dar a los jóvenes que al igual que tú tienen el sueño, como quien dice, de estar en el ámbito del fútbol, o sobre todo que quieran alcanzar sus sueños? El mensaje que yo le doy es que sigan a Dios en todo momento y que se esfuercen, se sacrifiquen día a día para cumplir sus sueños y hacer sus sueños realidad. Me imagino que jugar un mundial, ser profesional, buena persona, que se sacrifiquen y se esfuercen. No hay de otra, dices. No hay de otra. Porque después, si uno se esfuerza, te van a dar los frutos, se te van a dar. Pero si uno no se esfuerza, nada se te va a dar. Ok. Muy bien. Esta fue la entrevista con Freddy Góndola. Esperemos que les haya gustado. Es un placer saludarlos cada día. Y ya por último, ¿qué le quieres decir a la afición? Que aquí tienen amigos para rato y Freddy Góndola para rato y que Dios lo bendiga a todos. Les mando un abrazo. Ok. Bye. Bye.